Ustedes saben que a los señores le entraron a dos manos. Vamos a ver esta historia rápidamente, Jonás. Eso fue en Cienfuegos. Veamos. Ahí fue una galleta que le dio. Sí. ¿Con qué le dio ahí a usted? Con la mano. ¿Con la mano? ¿Y a usted, doña, dónde? A mí con la mano. ¿A usted? ¿A usted fue con la mano que le dio a mí? Sí, me dio. Que usted lo ponga a la hora. ¿Una galleta le dio a usted? No tengo contagio contra el ojo y el ojo me duele. ¿Usted tiene qué edad? 63. ¿73? Sí, creo. ¿63? ¿Y usted, mi señor? También. ¿63? Sí. Explíqueme, ¿quién fue que lo agredió a usted? ¿Cómo se llama? ¿El nombre de? Eddie Bravo. ¿De dónde? De ahí, de Cienfuegos. ¿De Cienfuegos? Sí. Explíqueme, ¿por qué viene el problema? ¿Por qué fue que le hizo esto a usted? Por la luz, que es que... ¿Por tres meses le comentó la luz? ¿Y qué pasó? ¿Y qué tiempo tenía ya? Tres meses con ella, con esta, yo la desconecté. Ok. ¿Y cuando usted va a ver con esta, ¿qué le dice a usted en ese momento? No, que le tiró una cosa esa y le dijo que vieron una chimosa. ¿A la doña? Sí. Entonces, salió para afuera, salió para afuera y buscó como 4 o 5 tigres y me cayeron arriba a mí. ¿A usted? Sí. Ok. ¿Y lo acabaron de agredir entonces a usted? Y me voltearon arriba, me dieron un empujón y caí al piso. No, 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 no. Un abuso, dale a esos señores ya, a esa edad, un abuso. Terminamos. Hasta mañana. Bye, bye.